En esta ocasión vamos a ver lo que es un crisol. Ese componente, la misión que tiene es, lo introducimos en el soldador, lo llenaríamos de estaño y lo que sirve es para, en las puntas, una vez que lo tenemos lleno de estaño y caliente, lo introducimos y se nos quedarían todas estañadas. Lo mismo con los componentes, ya sabéis que para soldar muchas veces, cuando tenemos muchos componentes para soldar, es conveniente que ya tengan un poquito, se ha movido un poco, que lleven un poquito de estaño, con lo cual nos van a coger mejor. Esta es la misión del crisol. Es una punta que es bastante cara y la verdad es que tampoco merece la pena el tenerla, de no ser que nos dediquemos mucho, mucho a la materia de la electrónica, pues como veréis, es un sistema que bueno, siempre es bueno conocerlo, pero ya veis para qué sirve. Espero os haya gustado. Este vídeo no tiene que ver nada con la de soldadura, pero sí quería enseñarlo un poquito el funcionamiento. Vale, hasta la próxima.